Guate, Guate, Guatemala Guate, Guate, Guatemala Guate, Guate, Guatemala Guate, Guate, Guatemala Guate, Guatemala Guate, Guatemala Guate, Guate, Guatemala Guate, Guate, Guatemala Guate, Guatemala Guate, Guatemala Guate, Guate, Guatemala 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 Guat Fab emergen Guate, Guatemala Guate, Guatemala Guate 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 ¡Venendo Chapa! 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 ¡Esperamos que todos los muchos se repase ahí! ¡Asique que esperamos que todos los muchos se acerquen! En el momento ya que tendrás por supuesto voy a quedar tiempo por ahí así que, vamos con eso, tema tema nacional por ahí, con mucho cariño por supuesto, pero con placer música nacional para ustedes gente hermosa, al estilo de la genial, genial, nueva dimensión maestro Lalito Junior y maestro Eulalio Meguía vamos a complacer con un son me parece, así no, según está bien indicado, no sé, ahí los organizadores, vamos ahorita con los sones a ver si ven amigos por ahí para con placer con la música nacional al ritmo de música popular, ustedes nos indican porque viene por ahí también la quema de los toritos, vienen más juegos pirotécnicos y bueno, de todo un poquito es una noche alegre, una noche de fiesta, una noche de música, no hay lluvia así que todos a traer su pareja y a ponerse a bailar así que, por favor, alguno de los organizadores de este evento para ponernos de acuerdo con el género musical para la cual vamos a con la cual vamos a continuar ¿ok? mientras tanto, salud especial para ustedes para la gente hermosa en que están por acá con sus ventas que están en casita también escuchándonos hasta donde llega el potente sonido que traemos por acá para todos ustedes así que el saludo especial una hermosa noche una noche de jueves estamos compartiendo con ustedes despidiendo el mes de papá así que se la pasen bonito y a mañana a darle la bienvenida al séptimo mes del año y cómo se va rápido el tiempo metido claro que sí, por supuesto rapidísimo, rapidísimo bueno, por ahí vamos a compasar entonces con temas a ritmo de son por ahí vemos ya viene el primer primer helicóptero para encender su vuelo por supuesto a los amigos organizadores muchas felicidades por este evento así que vamos lo haciendo para complacer y poder observar la quema de el helicóptero preparado para esta noche felicidades a todos los organizadores de ¡Gracias! 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 Queremos hacer un saludo muy especial a nuestros grandes amigos y colaboradores radicados en los Estados Unidos Andrés Peck José Rolando Julio García el famoso guatemalteco Payasito Mix Mario El Osito al Primo Juan a Frosio Tecún a Santiago García a Florín Taché a Alfonso Taché a Andrés Taché y Tomás Tizón radicados en los Estados Unidos y que hoy están compartiendo a través de Internet esta gran celebración en honor al Santo Patrono como lo es el Sagrado Corazón de Jesús también tenemos por acá lo que es a 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 Gracias. 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 Agradecemos mucho a ellos que con gran esfuerzo han puesto una anota de arena y nos han apoyado. Aquí está el bruto del esfuerzo de ustedes y el de nosotros de ustedes. Aquí está. Pueden apreciarlo a desde la distancia y disfrútenlos porque lo hacemos de todo corazón para ustedes. Agradecemos a los colaboradores de acá. Entre ellos está Margarito Hernández, Juan Gregorio Sarché, José Julín Hernández, Barbería Juvenil, Odiria Montón, Florentino Torillo, Maximiliano Ulín, Diego Florentino I, Feliciano Cristóbal Rodríguez, Santos Martín Pecky Hernández, Margarito Juan Rodríguez, José Pecky, José Osorio Tuy, Julio Esnúñez, Margarito Hernández, Margarito Hernández, Marcelino Agustín, Julio Hernández, Ulín Gasto Juan Ordóñez, Giovanni Ordóñez, Crescencia Cisolo, Fermina Ulín Mejía, Juan Heriberto Hernández, Demetrio Cuc Sanché, José Agustín y Sol Cinerio, Juana Chaco, Pedro Ordóñez, Raúl Sanché, Miguel Hernández, Andrés Hernández, Barber Cordoñez, Juan Cristina Cisolo, Santos Sanché, Juan Cristina Cisolo, Santiago Hernández, Pedro Ulín Mejía, Tomás Ambrosio Ulín Mejía, Carlos Ordóñez Pecky, Ángel Genalza, Carmen Pecky. Esto lo hace la Sociedad 30 de Junio de Todo Corazón para que ustedes nos acompañen en este baile social, en este baile social, en este baile social, en honor al sagrado corazón de Jesús. Que la pasen bien, feliz noche y disfruten nuestro baile social. Gracias. 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 García, a Santiago García, Tomás Tizol, Andrés Peck, Alfonso Sacché, Andrés Sacché, Florinda Sheck, Pablo Mello, María Mejía, Mario Sheck, Alfredo Mejía, Alberto Mejía, Francisco Sheck, José Rolando, Manuel Ajín, Lorenzo Chan Vásquez, colaboradora anónima de Houston también. Así que esas son las personas que han colaborado, que se encuentran allá en los Estados Unidos, también que han aportado su granito de arena para que esta actividad pues sea todo un éxito. Por supuesto, que todos ustedes puedan disfrutar de la música en esta noche. Así que bienvenidos, que sigan pasando bien. Vamos a invitar a todas las damas y los caballeros a que puedan pasar allá al centro de la pista. La música es para todos ustedes y para que les sigan gozando a lo máximo. Vamos con más de los temas. Bueno, por supuesto, saludos especiales para todos ustedes. La música continúa en esta noche, pero por supuesto con mucho cariño para que hay muchas cosas. De acá, de Pancaná, y a aquellos hermanos que están en Estados Unidos, de salud especial. ¡Oye, no! no! ¡Pandoro! Pocho cariño para ti. ¡Muy, muy rico! ¡Vamos! 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 ¡No! A las garras de Зем O la nueva te canto a ti Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amables Bueno, por ahí un saludo para los paisanos Bacanas es incomparable, mis amables Y ahí para los Estados Unidos, por supuesto De grande parte, de nueva americana, por supuesto De grande parte, super estrella radio En el suelo para el radio de dos palpareros Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amables Oye, qué rico, vamos Oye, no Lugarcito muy pequeñito Bacanas es incomparable, mis amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amistantes son amables Lugarcito muy pequeñito, pero grande en el corazón Bacanas es incomparable, mis amables Lugarcito muy pequeñito Lugarcito muy pequeñito Lugarcito muy pequeñito Y Marisela Mejía a todo volumen Atraviense sensacional radio Allí en los Ácales de California Saludos a Cristianis y que disfruten la feria y dicen por acá, así que nos vamos a visitar señores y nos vamos ahí con más música Música, la gente también está disfrutando, ¿ok? Queremos ver al presidente, por supuesto, en la pista ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Qué buena fiesta, señores! ¡Cómo no! ¡Qué buena fiesta, señores! ¡Bien! 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 Hubo una pasión mentira Es la que he tenido de ti ¡Bien! 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 900 ¡Bien! ¡Bien! Hicimos Esto es chico ¡Gracias! 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 Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá De su recuerdo me la temo Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y sus recuerdos me las tengo Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no te vas a perder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Por el amor a mi madre Voy a dejar la barra acá Aunque te digan cobarde A mí no me importará Mi madre sigue llorando Me dicen que ya no dormí La vida se ha acabado Y te pongo en mi abandona Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres tan alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres tan alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Adiós, hermanos de vino Adiós, cultura tan alegres Adiós, los falsos quereres Adiós, los falsos quereres Adiós, los falsos quereres Adiós, ven, adiós, 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 adiós adiós Aunque me digan comarte, a mí no me voy a ir a llamar Mi madrecita llorando, me dicen que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandoné Adiós, botellas de río, adiós, porque eres alegre Adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos quereres Adiós, botellas de río, adiós, porque eres alegre Adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos quereres Con gran cariño y con gran amor Hoy te bendigo esta inspiración Mi margencita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón Tu amas me olvidaré De tus poquitos gritos Y de tus labios rojos Yo siempre besaré Si es tía de mi alma No te haga pasar Te quiero de verdad Si te siento morir Linda mujer, yo te doy mi amor Serás la dueña de mi corazón Mi hermosura te canto a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré De tus poquitos gritos Y de tus labios rojos Yo siempre besaré Si es tía de mi alma No me hagas pasar Te quiero de verdad Si te siento morir Eso es todo Y ya bailando y disfrutando esta noche Por supuesto, la música sigue Aquí tenemos una notita Ahí dice Buenas noches Me saluda mis hermanos A Julio García Santiago García Tomás Pizol Que está en sintonía Y con la acerco La música Mi amigo el de arriba Y a petición de Julio García Atentamente Marisela García Y saludo al famoso Torito Por ahí también disfrutando Están todos por acá Dice buenas noches Me saluda a mi amigo Troca Renos Y María Mejía Alfonso Sacché Atentamente Julio García Ok, ahí está el saludo enviado ya Para todos los amigos Que están disfrutando por ahí Vamos a más de la música Para todos ustedes Para que sigan gozando Esta noche Queremos ir invitando A todas las damas Y los caballeros Para que pase la pista ¡Vámonos! A mí me gusta mucho Estar en la frontera Para que la gente Más sencilla Y más sincera Me gusta el juego De la vida Y de la prueba La vida De la positiva Y de la prueba A mí es todo diferente Todo, todo diferente En la frontera En la frontera En la frontera A mí me gusta mucho Estar aquí Porque la gente Cada vez Está más feliz Y de la frontera Y de la frontera Y de la frontera Hay mucho amor Todo en la frontera Todo en la frontera Todo en la frontera Y de la frontera Lo más sencilla Y de la frontera La frontera La luna sale Y sale Y de la frontera Y sale Y cena de amor Aquí es todo diferente Gracias a las ganas Y de la frontera En la frontera En la frontera En la frontera En la frontera ¡Suscríbete! 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 Si vinieras, si vinieras, si estuvieras encantar, y tocaras, y bailaras aquí. Apera no, a Triceré, apera no, y arriba a Tricerá, y ver a Gros, y arriba a Guatemala, y arriba a Toc. La gente no se me hace, aunque no le importa, todo lo que no es cada día en mi vida. La más hermosa, la más herida, me tengo en Francia, ya veo en tu vida. Aquí es todo diferente, todo, todo diferente, la frontera, la frontera, la frontera. ¿Cuál es la frontera, señor? La frontera, la tripa de julio, es como el sol, todo lo ve. La luna sale, sale, guapa y sale, llena de amor. Aquí es todo diferente, todo diferente, todo diferente, la frontera, la frontera, la frontera. Ok, ok, a seguir bailando, a seguir bailando. Salud especial ahí, al amigo Checha, que saluda a Cristi, que viene por acá, 17 años. Vamos por el placer, con mucho gusto, se la pasen bonito. Queremos verla bailando, a todo el mundo, bailando, bailando, bailando. Esta vientre es para todos ustedes. Y viene, mucho especial para dar la gente hermosa y una por acá, con el cielo. ¡Bailó! Seguimos haciendo esta noche, el saludo especial para todas las parejas que están en la pista, ya bailando. Por supuesto, con la genial, genial nueva dimensión. Queremos invitar a todas las damas y los cabellos para que sigan bailando y disfrutando esta noche. La música es para todos ustedes. Un saludo especial para los amigos que están dedicados allá en los Estados Unidos. Gracias por el apoyo aquí a su comunidad, buenísima onda. Que la sigan pasando bien. Vamos con más de los temas. Viene sabroso. Bueno, por supuesto, saludos de esta grande hermosa, en Estados Unidos. ¡Energico! ¡Gumbia! ¡A usted! ¡A usted! ¡Viene la piragua, la piragua, la piragua. La piragua. ¡Viene la voz, eh! ¡Esto es Gumbia! ¡Lo, po, fin, po, lo, lo, fin, po! ¡Po, fin, po, lo, lo, fin, po! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué será de mi vida así? ¿Qué será de mi vida así? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida así? 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 ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi vida así? 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 ¡Sabroso, eh! ¡Esta noche, para todos ustedes! ¡Esta noche! ¡Para la mujer barbuda! ¡Eso! ¡Ahí soñando! ¡Buenísima onda! ¡Vamos con más de los temas, porque sigan gozando! ¡Esta noche! ¡Los amigos de Pacalá, con supuesto, de fiesta! ¡Voy gozando! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien bailando! ¡Saludos, señor Carco, con ustedes! ¡Vámonos a nuestros amigos de la referencia de Cámara! ¡Ven! ¡Un rato baila la cumbia, porque el agua se emociona! ¡No, no, no, no! ¡Y se va a la salud sola! ¡Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona! ¡A bailar igual semana, la baila de todas las cosas! ¡A la cumbia será que la cumbia se va a la salud sola! ¡Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡A la cumbia será que la cumbia, porque la cumbia emociona! ¡A la cumbia será que la cumbia se va a la salud sola! ¡Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona! Música Que sigan, que sigan las puntias de noche Con la gente que tiene nueva dimensión rico A bailar, a bailar, a bailar Música Que sigan, que sigan, que sigan las puntias de noche Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan las puntias de noche Música Música Oye como suena La genial que ya Suena la dimensión Lo que confusión Oye que rico Música Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona Música 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 Eso, ahí quedó Y no suelen a su pareja que esto sigue, sigue, sigue Hasta que el cuerpo aguante Ya que vamos con más de los temas Ya van a bailar hombre con hombre, mujer con mujer Lo importante es pasar a bien El saludo cordial para todos los amigos Allá en la Unión Americana Que está en full sintonía por supuesto Discutando de este concierto bailable Con la genial, genial Una dimensión Vamos con más de la música para todos ustedes Bueno, sí Ok señores, ahí nos vamos con la música Y nos vamos con más ambiente por ahí Con mucho cariño para todas las parejas En la pinza de baile Así que Tengo un saludo cordial Con mucho cariño para ahí Para la gente A los buenos amigos de Palomura Compartiendo lo mejor de la alegría Y como también a los amigos de Nimasac Ahí para Checha Para los queridos Para la coñicera ¡Hala, repártalo! 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 Me alejaría María Lo que no quería Estaba haciendo La bola pero ya Sabía que quiero visitar Que yo soy corazón Corazón, corazón Y te acudiría O me hablaría Oye María Ya dijo que sí Me cansaba Me cansaba Me cansaba Me amaría Me fumaba Por ti de mi vida Pero vea Te hacía de trocar Te robaba Te robaba Y me por ti A la cima A la cima A la cima Y no era eso Que la quería Me alejaría Y me cansaba Y me cansaba Me cansaba Y me cansaba Lo que te enojaría Y me cansaba Me lleve Me lleve Me lleve Cuando me dijo Que jamás Que jamás Me llamé Y te alejaría Me alejaría Lo que no quería Estaba haciendo La bola pero ya Sabía que quiero Corazón, corazón Y te acudiría Me alejaría Como me alejaría Me alejaría Me alejaría Me alejaría Para la cima Para la cima Para la cima Mi corazón Que la quería Me alejaría Me alejaría Me alejaría Me alejaría Lo que no quería Que sorpresa Me lleve Me lleve Me lleve Cuando me dijo Me jamás Que jamás Que jamás Me alejaría Y te alejaría Me alejaría Me alejaría Lo que no quería Se estaba haciendo La bola Pero ya Sabía que había Te acudiría Coercet corazón, corazón Y te acudiría La bota, la bota. 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 La bota, la bota, la bota. 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 La bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota. La bota, la bota. La bota, la bota, la bota. 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 La bota, la bota.